¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Miraculous Ladybug y bueno, en esta ocasión es otra figura más de 15 pulgadas y bueno, ahora en esta ocasión se trata de, bueno, esta figura al igual que las que revisé anteriormente Quimby y Rena Rouge también me salieron bastante caras cuando las compré en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile hace ya un mes y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de la figura de Bannix o en otras palabras Alex Kuddul versión de 15 pulgadas, bueno, primero que nada voy a hacer, si vamos acá a la página web del fandom oficial de Miraculous Ladybug vamos a encontrar lo siguiente sobre Alex Kuddul bueno, como todos sabemos, bueno, como sabemos, es otra estudiante más, al igual que la mencionada Marine Tupanchen, Alia, Adrienne, Nino y Chloe del colegio François Dupont y bueno, como sabemos, en Quiebra Tiempo como se llama el capítulo le regaló, luego de que su padre le dio como regalo un reloj especial que fue accidentalmente destruido el villano principal, o sea, Hawk Moth la infecta con una kuma y es convertida en una supervillana con patines que viaja en el tiempo llamada Quiebra Tiempo y bueno en Catalizadora, bueno, también vuelve a ser akumatizada por este, como esta supervillana cuando los akumarrojos atacaron la escuela y bueno como sabemos, en su versión de adulta y en su versión de adolescente se transforma en Banix y tiene el Miraculous del Conejo y su y su bueno, y su y su Kuami se llama Flav, bueno bueno, se llama Flav precisamente y temporalmente se llama Kaniger o Kanix precisamente y bueno le gusta patinar y le gustan los grafitis y viajar en el tiempo esto como supervillana y bueno también bueno, en el futuro y el presente como yo ya dije su Kuami se llama Flav y Bark temporalmente es su Kuami cuando se convierte en la Miraculous de o sea cuando se convierte en otra otra identidad que tiene como superhéroe llamada Kaniger y bueno como villana tiene como enemigos a Ladybug y a Katnoy y bueno sus amigos son Manine Tupansheng Alia Rose Yuleka Maldá Adriana Grace Nathaniel Crossfer y bueno su padre se llama Alim y Yalir se llama su hermano bueno tiene 15 años de edad es estudiante como yo ya dije le gusta patinar y los grafitis y bueno por Time Taker bueno Conejita le dice en Latinoamérica y en el doblaje de español de España le dice peluchito y bueno eso es todo lo que yo sé en cuanto a Alex Kudel y bueno bueno y acá podemos ver a esta figura y bueno podemos ver que bueno entre sus detalles podemos ver que tiene su cintillo con orejas de conejo como ustedes pueden apreciar su cabello de color rojo aunque es algo tieso como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que su máscara es de color celeste con blanco y podemos ver que sus ojos son de color azul como ustedes pueden apreciar y están simuladas o sea están detalladas quiero decir las pestañas y está simulada la nariz y la boca y con detalles como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que su traje es de color blanco con celeste y bueno podemos ver que sus botines también son de color blanco y bueno podemos ver que acá tiene una un una un adorno decorativo en su cuello como ustedes pueden apreciar que es esta pelotita de color blanco muy muy bonita esta figura bueno ahora ahora a continuación voy a intentar alinearla para que no se me caiga bueno lo conseguí a veces me cuesta mucho alinear esta figura y bueno y acá podemos ver a su kuami que se llama Flav que como sabemos yo ya le dije es el miráculo del conejo de Alex tanto en versión adolescente como en versión adulta o sea presente y pasado respectivamente bueno voy a ponerla ahí a sus pies de hecho lamentablemente se me cayó pero no importa porque esta también es al igual que Polen de la figura de Queen Bee que también revisé también es difícil de poner en pie bueno ahora a continuación le voy a hacer unos comparativos esperemos un momento bueno aquí tenemos un comparativo doble el único que le voy a hacer a esta figura voy a ponerlas atrás para que para no empujarla por accidente bueno acá tenemos las versiones de el pack doble de Mission Accomplished de Ladybug y Cat Noir de ese mismo ya mencionado pack doble y bueno podemos ver que las tres figuras son del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar no hay mucha diferencia entre estas tres además que son además que son de la misma estatura y bueno ahora las voy a hacer a un lado y bueno finalmente para recomendarla bueno se las voy a recomendar a todos los fanáticos como yo de Ladybug y a los fanáticos de cualquier otra serie de Saktun y también de Toy Animation también se las recomiendo 100% y bueno y bueno y quiero decirles que como yo ya les dije al principio y al igual que como lo dije en mis video reviews anteriores de Rena Rush y Queen Bee con esas dos mencionadas figuras esta misma me costó bueno me salió bastante cara por ser muy grande me salió como 24 no sé cuánto pero me salió más o menos eso de precio y bueno bueno y por el momento esta es la única versión que existe de Vanix desde la figura de Ladybug de Playmates no he visto hasta el momento ninguna versión reducida de 5 pulgadas de esta misma así que voy a tener que esperar un poco vamos a tener que esperar un poco para que salgan en venta de manera oficial y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao